Señor, enséñanos a esperar en ti, en todo momento Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero en mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente, yo no confío Con la mente, lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Y aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero en mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente, yo no confío totalmente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control ¡Suscríbete! Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Evidentemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir, si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere cerca. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón, si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Convencido estoy que sin tu amor se acabaría en mis fuerzas Y sin ti mi corazón se viento se muere estrecha Cerca de ti, de ti yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Sí, cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar No, 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 no quiero estar Lejos de ti Jesús Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré 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 Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, estás orando Siempre estás, siempre estás orando Milagroso Ebres caminos Cumples promesas, los en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, los en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Así eres tú, así eres tú Cuando la tristeza y el dolor Ha llegado a tu vida Y no quieres continuar Sientes que ya todo se acabó Que ya no hay salida Ya no hay solución Confía, dice el Señor Estoy contigo en el dolor Levanta tus ojos al cielo Y mira que yo contigo estoy Confía en Dios Confía en Dios Confía en Él Y en su palabra que te sostendrá Todo lo que ha prometido Lo cumplirá Lo cumplirá Él lo hará En su palabra que te sostendrá Confía en Dios Confía en Él En su palabra que te sostendrá Lo declaramos Lo cumplirá Lo cumplirá Lo cumplirá Y en su palabra que te sostendrá Confía en Dios Confía en Dios Confía en Él Confía en Él En su palabra que te sostendrá Confía en su palabra que te sostendrá En su palabra que te sostendrá Señor llévame a tus atrios Al lugar santo A la altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la mochedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Tócame, límpiame de mi aquí Señor llévame a tus atrios Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la mochedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo 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 Tócame, límpiame de mi aquí ¿Por qué me rescató? ¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué me quieres Dios? Tanto así Contra el cielo pegué Y contra ti también Mi vida destruí Como el rey ¿Por qué me quieres tanto así? Así que soy Dios para ti en este momento Hijo quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios ¿Por qué me quieres tanto así? Yo quiero envolverte en mis misterios En el manto de mi gloria Voy a desenrollar Voy a desenrollar el rollo santo Cambiar tu historia Yo voy a hacer de ti vaso de honra Yo voy a avergonzar los que te humillan Y darte victoria Y darte victoria ¿Por qué me quieres tanto así? Hijo quiero tanto Enjugar tu llanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Yo te amo tanto Tanto, 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 tanto Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Música 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 ¿Por qué me quieres tanto así? ¿Por qué me quieres tanto así? Música Quiero hacerte mío Quiero hacerte mío Hijo quiero ser tu Dios Hijo quiero ser tu Dios Yo te amo Yo te amo Música